Lo he dicho antes, lo he dicho en mis videos, lo he dicho en mi video de colección, mis transformers favoritos siempre han sido Optimus Prime, como bien lo saben, seguido de Shockwave, algo tiene pinche Shockwave, algo, algo hay en ese cabrón que simplemente llama la atención, me llamó mucho la atención desde que era niño, y este, pues hasta la fecha es uno de los transformers que apenas sabe algo de él y trato de ir por él, y pues casi casi me ha llevado a tener todos los moldes a este video, solamente nos va a faltar el video del pinche de la pendejadita del botshot, y por ahí un commander class de la película Dark of the Moon, pero pues son submoldes, entonces vamos a hablar de todas las figuras de Shockwave que tengo, vamos a hacer un top, te voy a decir cuál es la mejor de todas, obviamente ya sabes cuál es la mejor de todas, y pues te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en el formato que estamos siguiendo aquí, donde te digo cuál es la mejor, qué necesitas por si te vas a hacer de esa figura y demás, y vamos a ir contabilizando todos los Shockwave que tengo para decirte cuál es del mejor a el peor, simplemente aquí tenemos al Masterpiece en su versión KO, con esa pose de All Our Dead, clásica en Shockwave, y pues es simplemente espectacular, entonces, sin más pedos, vamos a comenzar con este top, de todos los moldes que tengo en Shockwave, que son casi todos en realidad, y te voy a decir qué necesitas por si quieres ir por alguno de ellos, entonces, comenzamos con Top Shockwave, Bueno, comenzamos con el último lugar, pues siendo el número 13, este es el Action Masters Shockwave, ¿por qué es el número 13? Bueno, Action Masters es la línea de transformaciones que menos me gusta, y tengo opiniones encontradas con este wey, porque durante años, amigo pinche Shockwave que tuve, sabía que tenía que tener uno huevo, ahí está medio jodido y demás, y este, el problema de esta línea, como sabes, es que pues no son transformables, lo que es transformable son estas pendejadas, las armas y demás, y es un pedo que te las encuentres, este, en buen estado, y con todas sus, sus piezas, básicamente, pues, eh, figuras, eh, incompletas abundan, pero para que la tengas en, en, en una sola pieza necesitas tener a Shockwave, necesitas tener esta pendejada, que no me acuerdo cómo, cómo se llama, tenía un nombre este wey, y esta pinche tontera, que es el arma con la que viene, que es un cañón doble, se parece mucho al Jetfire, y este, pues, este se le pone ahí, al rato vamos a hacer la review de este wey, porque es una que nos falta, y esta pendejada puede ser que te la encuentres, pero que te la encuentres sin estas cosas, entonces, accesorios, pues, tiene, básicamente, tiene, tiene, tiene cuatro, si tomas en cuenta que estas cosas se pueden perder, y, pues, es un desmadre, que te hagas de este wey, en lo personal, no, no me gusta mucho, no le entiendo que es esta pinche tontería, parece un dron pendejo, que esperarías ver en alguna película de Star Wars, pero, pues, sí, digo, por esa razón, simplemente es que este wey está en el último de, de mi lista, me recuerda a los tiempos en los que querían Shockwave, G1, y demás, y solamente tenía esta pinche de Action Master, y, pues, a nivel general, la verdad, no tiene tanto valor de juego, pero, pues, sí, este es el Shockwave, eh, número, es, básicamente, el número 15, en realidad, no son 13, son 15, y, pues, este ocupa la posición, número 15, del top de, de Shockwave, pero bueno, vamos a ver el que, el que continúa en este top. El que continúa es el Warrior, el Warrior Class de, de la nueva serie de Cyberverse, por varias razones, uno no está tan articulado, no se confundan, me gusta el modo robot, su modo alterno es una mierda, y, este, pues, no está tan articulado, que es algo que no me agradó mucho de la figura, no puede articular su cabeza, o sea, no da vuelta como parte de todos los problemas que tienen las figuras de Siege, fuera de ahí, este, pues, es una articulación normal, este, con piernas, con tights, huevos, rodillas, pies, y demás, pero, pues, el solo hecho de que la cabeza no está articulada, le hace que pierda muchísimos puntos, así como sus gimmicks, estúpidos, de los que está plagado esta serie, ¿no? Eh, de lo que sí me agradan, los colores también, tiene un color claro de Shockwave, tiene, por ahí, esas líneas en color rosa, que se ve como si estuviera, brillando de Energon, o algo así, y se ve bien, o sea, lo que no me agrada, es que no estuvo tan articulado, y se ve bastante bien este huey, pero, pues, fuera de ahí, este, fue algo que no me, no me gustó mucho, yo hubiera optado por que esta pendejada se hubiera recorrido, para que se viera como su mochila básica, que, si te fijas, aquí está disimulada, y demás, se, se disimula muy bien como si fuese la mochila, pero, pues, es algo que no, no ejecutan bien, y, pues, hace que pierda muchos puntos la, la figura, ¿no? Pero, pues, digo, no está tan mal el huey, es un Shockwave, y, pues, ocupa la posición número 14. Vamos a hablar de la posición número, número 13 de, de Shockwave, se trata, no sé, dentro de la misma serie, de su modo, este, su, su, su molde clase ultra, este huey me gustó bastante, si, la pinche mano esta, pues, está fija, y, demás, tiene un gimmick medio raro, tienes por ahí la opción, en la que, lo vimos en el review, que le puedes poner este, este un poquito más articulado y demás, no es la primera vez que tiene un brazo fijo, y ahorita vamos a volver a tocar este tema, este está un poco más articulado, no, no mucho que digamos, pero, pues, si tiene una articulación por ahí en la, en la cabeza, y tiene articulación en la cintura, algo que normalmente, pues, no encuentras en un Shockwave, tiene el mismo, eh, modo de colores, ese es, ese es que a mi selección de colores se ve bien, ya tiene un, pues, un bojo en, en los tobillos, lo cual le puede dar mucha versatilidad a la figura, y hace que se vea bastante, bastante chingón, este, puedes hacer buenas poses, tiene conexión por ahí para, para los stands, aquí lo puedes poner en el A-hole, y se ve bastante bien, lo único, pues, lo único, pues, punto negativo a este wey, es que le pudieron haber puesto un codo aquí, sin pedos, como digo, yo lo hice en el review, y, este, que se siente muy wey que verás la figura, pero fuera ahí es un buen molde, es un buen Shockwave, totalmente articulado, excepto en el brazo, pues, que ocupa la posición número 13, se ve bastante bien, y te lo recomiendo ampliamente, si te quieres hacer de alguno, de algún molde, de, de Shockwave en la continuidad en Cyberverse, esta es la mejor opción, pues, solamente tiene buen tamaño, y tiene, este, tiene un poco de mejor articulación, seguimos con las figuras, este tampoco cuenta con accesorios, y, pues, es otro plus, porque, pues, hace que no se te, no se te pierdan partes, ¿no? Vamos ahora con la posición número 12, Cybervertime ocupa la posición número 12, este wey está espectacular, ¿por qué está tan abajo este wey, si tiene buen tamaño, tiene buen, este, buenas proporciones y demás, está semiarticulado, bueno, pues, está en esta posición, porque, pues, está precisamente semiarticulado, le faltaron varios puntos de articulación, clave, siendo, pues, la rodilla, la principal fuente de, de posabilidad es la rodilla, para que le puedas hacer la pose de Other Day y demás, no lo tiene, le falta un biceps huevo, que, digo, lo pudiste haber resuelto con un, este, con un bojo en aquí, y otra posa negativa es que, pues, está medio hueco, que aunque, es mero por ahí imponerle algo a detalle, está hueco aquí en el antebrazo, y está hueco en la parte de atrás, pero, pues, no le quita tantos puntos a la figura, la verdad me gusta más que los Aggrovers, simplemente pienso que pudo haber estado mucho mejor, y se pudo haber aprovechado más el potencial de este molde, porque, pues, es muy, muy bueno, este, por ahí podríamos hacer algunas posiciones para que, esté más articulado y demás, pero, pues, tiene todo lo que tiene que tener el Shockwave, tiene el, el cañón en su mano, en su mano izquierda, como debe ser todo Shockwave zurdo, tiene un muy buen headscope, está articulado por las manos de la cabeza, pero, se duele mucho en el terreno de los puntos de articulación, pues, le faltan pinches rodillas, eso hace que se quede en la posición número 12, dentro de mi conteo, porque pudo haber estado más alto, pero le faltó estar más articulado, continuamos, pasamos ahora a la posición número 11, tratándose del Shockwave del primer videojuego, el de game, el juego de Fall, o Warfare Star Trek, no me acuerdo exactamente cuál es, este wey me gusta, está bastante, bastante bien hecho y demás, tiene muy buenas aplicaciones de pintura, tiene light piping y demás, está articulado y la chingada, el único pinche pedo de este wey, es que es una de las rarísimas ocasiones, en las que al Shockwave le toca hacer un pinche deluxe, eso le pega un poco a la figura, no me gusta mucho tampoco su cañón, pero pues está muy, muy apegado a como se ve el wey en los, en los videojuegos y demás, y se transforma en una pendejadísima, un cañón aéreo, alguna mamá así, eso no me agradó, pero fuera de ahí tiene buena, buena estética, tiene un buen headscope, tiene light piping, eso también es algo que debes de buscar en las figuras de Shockwave, y ese sí cuenta con accesorios, esta pendejada es un problema, que eso también le quita puntos, porque pues no está pegado a esta chingada, la tienes que estar poniendo ahí, como que queda en fricción, y tiene su cañón, que pues no es un solo cañón, sino es una versión triple de su icónico cañón zurdo, por ahí tiene un poco de aplicación de Silver Sharpie la chingada, y tiene una pestaña donde se lo puedes poner aquí, para que pues de plano sea su icónico arm can zurdo y demás, y pues se ve muy delgado, por eso también está un poco bajo en mi puntuación, y pues pudo haber estado mucho mejor, está hueco y demás, solamente que el hecho de haber sido un enano, y estar hueco y más flaco que Sasha de Shockwave, hace que no esté más alto en mi posición, así que pues el de War for Cybertron a la chingada, ocupa la posición número 11, el Commander of Beast Hunters de la serie de Prime, ocupa la posición número 10, este wey es muy bueno, es bastante bueno, está articulado y demás, sí cuenta con accesorios para que ahí lo tomes en cuenta, no recuerdo cómo ha chingado disparado a este pedo, acaso es que creo que a ver, ese por cierto se lo revisé, lo revisé de un modo medio extraño, porque fue una revisión extra, cuando me tocó revisar al Beast Hunters, y este wey está bastante bueno, me gusta bastante el wey, sin pedo, si lo haces up, se vería bien como dentro de esta continuidad, tiene un accesorio, para que lo tomes en cuenta, tiene que tener un misil y demás, y pues a nivel general es un muy buen molde, porque este es muy buen diseño, el diseño de Prime era bastante, bastante bueno, y se traduce muy bien en este pinche enano, este, hace que se vea muy bien, y demás, tiene inclusive algunas opciones de posibilidad, mejores que ni las del Voyager Class, que pues obviamente es la posición que sigue, y este, pues muy bueno, la verdad, este, no tengo muchas quejas de este wey, fuera de que es un enano, está diseñado para ser un enano, entonces no es una queja oficial, tiene buen headscope y demás, no tiene articulación en la cabeza, eso le quita también puntos y demás, por lo que siento que pudo haber estado mejor, sin embargo, pues ocupa la posición número 10, dentro de este top, este es el, el Shockwave Commander Class Beast Hunters, vamos a ver quién ocupa la posición número 9, la posición número 9 corresponde al, al Shockwave, fue cuando, cuando, el hecho de que no se llame Shockwave, también hace como que medio pierda puntos, este fue, el, la versión dentro de la trilogía de, de Unicron, el wey es muy bueno, me gusta todo el intrincado diseño y demás, lo que no me agrada es que, le han puesto un pinche brazo color verde, y este wey es fecha que sigue pendiente, este, por ahí cada rato digo que lo vamos a revisar, y demás, este, simplemente, no sé, no me he dado tiempo de revisarlo, pero no está mal el wey, simplemente está muy pinche, está muy comprometido en el terreno de la articulación, si te fijas del otro lado tiene, pues tiene esa articulación como la tenía Bamboo, en las, en las, en las figuras de la, de la movie, y pues esta penejada, sí, no, no tiene remedio, este, no me agrada que inclusive haya sido de un color, este, de un color verde militar, siento que nada que ver, lo desentona bastante con la figura, y eso le resta muchos puntos a la misma, digo, por ello, es que no está ubicada en una parte más arriba, porque se echa de buen plástico, y, plástico macizo y demás, llena de rachos y demás, pero siento que no, no sé, no, no debió, no debió haber tenido un brazo color verde el chile, en cuanto a accesorios, pues no son propiamente accesorios, este, puede ser que te lo encuentres sin esta penejada, lo cual hace que en modo alterno, pues ya sea una mierda, y que te lo encuentres sin el misil, se apaga el misil, vamos a recorrerlo para que lo veas, de que, de que estamos hablando, estuvo a punto de perderse por toda la eternidad, este pedo, el, el misil este hecho está muy, muy bien elaborado, el único otro misil que yo conozco que tenga tanto, tanto empeño en su diseño, es el del Quick Mix dentro de esta misma tipo serie, este es el del Quick Mix de Cybertron, y si te fijas son misiles con, con, con varias partes, este es el misil, tiene cuatro, cuatro, está hecho de cuatro componentes, o sea, cuando habías visto ese pedo, pero, me recuerda mucho este misil, y, pues es un accesorio que, se te puede perder, como ahorita, pendejamente, viste que, te lo mandé a volar, y eso hace que también está medio complicado, encontrarlo en buen estado, y con todas sus piezas, por esa razón, pues es que ocupa la posición, número, nueve, entre muchas otras deficiencias, como, su brazo tieso, la posición número ocho, corresponde al reciente, Six Shockwave, de hecho lo acabamos de revisar el wey, este wey me gustó bastante, está, es casi, casi, un pinche Shockwave, perfecto, lo único es que fue un pinche enano, y todavía de que fue un enano, se atrevieron a lanzarlo, como si se tratase de un Little Class, en forma y demás, pero está lleno de buenos elementos, este, como lo es la mochila, la parte de la manguerita, y demás, está articulado, tiene el color adecuado, y este, pues hoy por hoy no creo que batalles, para encontrarte lo completo, pero si, si lo vas a buscar, tienes que saber que, tiene con un montón de pendejadas, siendo los brazos extra de Goro, la mochila esta pimpeada, y los pies adicionales, que los puedes usar con cualquiera de las figuras de Siege, pero pues, este si es un desmadre, tiene que tener muchos accesorios, estoy seguro, de que van a empezar a aparecer por ahí, subastas de este cabrón, sin todas estas pendejadas, porque pues se van a ir perdiendo, lo bueno es que, si te quedas con solo esta figura, es muy buena, pero el pedo, es que yo hubiera sacrificado, todas estas pinches porquerías, para haberlo hecho, pues más grande, inclusive en el modo pedorro de submarino, que es en lo que, pues dice que se transforma, es un muy buen modo, que sin pedos, este hubiera pasado, este inadvertido, con todas esas bolas de pendejadas, este, y se hubiera visto bien, no estoy diciendo que se vea mal, simplemente, por lo que ostenta ser, y lo que lo están publicitando, pues no, no es este, se puede hacer ahí, el All Are Dead también, no es este, no vale la pena como un Lyric Class, y es meramente para los fans de Hueso Colorados, como un sevilleta de, de Shockwave, por esa razón, es que este cabrón ocupa la posición número 8, en la posición número 7, tenemos al Combiner Wars, este güey, es de la total mamada, cuando me tocó revisarlo, por ahí lo, viste como, como, lo que opiné de él, tiene el plástico, y los colores adecuados, este, tiene un buen modo alterno, se transforma en un cañón, muy, muy chingón, y demás, y este, el único pedo de este cabrón, es que pues este si se le mamaron, de que es un enano, y me quedé con cara de pendejo, esperando que Wei Yang, se aventara a este güey, en un Abscose y demás, pero este, pues no, aparentemente se quedó para toda la eternidad, con, con ese tamaño, y algo que deben de saber, este, bueno del Shark Wave, es que típicamente, eh, pues no tiene tantos remoldeados, ¿no? Fuera de que hace alguna edición especial, y lo, lo sacan con un color oscuro, y demás, no hay tantos, tantas reutilizaciones del molde, y creo que este güey, no volvió a ser utilizado, ¿no? La cuestión de que haya sido el mismo personaje, en otra mamada, pero no vas a encontrarte un Shark Wave, en un color, este, en un color verde, o en un color negro, o algo, este güey fue un molde único, bastante chingón, si, si ves por ahí, este güey está, está espectacular, y no, la verdad, este, sin pedos, yo lo hubiera hecho el Clásix oficial, de haber tenido un tamaño, por lo menos Voyagers, pero pues por ahí, es que pierde bastantes puntos, y lo, lo arrumban al pinche, al pinche séptimo peldaño, pero pues no, no es culpa de él, simplemente es, este, pues es un enano, eh, así como, pues las, las personas chaparras, a lo mejor son buena onda y demás, este, pero la gente se predispone mucho, a veces porque están chaparros, pero en el fondo son buena gente, entonces, este güey, le tocó correr con esa suerte, pero pudo haber sido una, un gran elemento, solamente que la genética, no le, le favoreció, continuamos con la posición número 6, en la posición número 6, tenemos al Voyager, eh, Beast Hunters, de la serie Prime, la única razón por la que este güey está aquí, es precisamente por esto, mira, el compás, en la pinche ingle, es, bastante, bastante malo, y no le permite ser tan versátil, a la hora de, pues ponerlo en poses y demás, y hace que no, pues no me agrade mucho este güey, este, porque el molde lo tiene, sin pedos pasaría hasta por un buen B-former, porque pues tiene diseños curvos y orgánicos y demás, pero pues tiene ese pinche problema, ¿no? Otra cosa que también tienes que tomar en cuenta, por cierto, siempre se me olvidan, es que el güey tiene como que su tipo manguerita, que se compone de las, de la oruga de la llanta que tiene este güey, pero siempre me pongo bien nervioso, cuando me pongo esa mamada, entonces, pues esa madre se puede poner ahí, y eso es parte de las cosas que tienes que estar revisando, a la hora que te vayas a hacer de este güey, que no te lo vayas a encontrar con esta cosa hecha a pedazos, digo, el mío ya tiene un buen rato en mi poder, y no ha mostrado evidencias, o no ha mostrado indicios, perdón de que, de que se vaya a desmadrar en algún momento, este, pero si es algo que tienes que tomar en cuenta y demás, ¿no? El güey tiene un muy buen headscope, tiene un muy buen molde en general, tiene estas pendejadas, estos son parte de sus accesorios, que tienes que verificar, tienes uno como una cabeza de, de cangrejo o algo, y esas pinches garras y pendejas, que no sé por qué chingados se van en el molde y demás, tiene un gimmick, la verdad el gimmick está bastante chingón, este, y, pues quizá también tienes que tener cuidado, de que te lo encuentres con estas pinches espinas en el cañón, porque, son de plástico suave, como lo mismo que están construidas estas pendejadas y las orugas, y puede ser que te lo encuentres con esas más escarcomidas, o de plano desprendidas, entonces, si lo quieres encontrar completo, tienes que ver que tenga eso, que tenga sus espinas, que tenga las espinas de acá atrás, que tenga la, la, la oruga manguera, y estas tres pendejadas, que nos sirven para pura chingada, pero, pues a nivel general, este es un muy, muy buen shockwave, que ocupa la posición, número seis, y te lo recomiendo ampliamente, para que lo vayas a tus filas, en la posición cinco, ya llegamos al top cinco de, de shockwave, encontramos al, al Voyager Class de, Dark of the Moon, este güey, es muy bueno, muy, muy espectacular, el cabrón, es de las figuras, más espectaculares, de, de la, de las, de los Bayformers, y probablemente también vaya, vamos a volverlo a ver, dentro de algún top del, de Voyagers, de, de esas, esa serie de figuras, este, es muy buen diseño, está bastante, bastante intrincado, y desde aquí, ya se va a empezar a complicar, este, algunas de mis preferencias, por los siguientes moldes, porque, pues ya vamos a tener moldes, muy, muy buenos, el diseño es bastante, chingón, está muy bueno este güey, es bastante, muy accurate, lleno de, pues de partes orgánicas, y pugas, y demás, como todos los desmadres, que, que, pues encontrabas ver en las películas de McOvey, y demás, y sus diseños, y, pues tiene un Mech Tech, bastante, bastante chingón, que tiene la peculiaridad, que siendo Voyager, se puede, por ahí, anclar, tiene su pinche manguerita, y no, pues es una, es una figura espectacular, referente, de qué es lo que tienes que buscar, por si lo, si te quieres hacer de él, pues su arma Mech Tech sería un accesorio, sería uno, tiene esta pendejada también, como que una navaja, y tiene la, la manguerita, son tres accesorios que tienes que buscar, por si te vas a hacer de este cabrón, este, oficialmente no es el güey, no es zurdo, de hecho, te dicen que se lo pongas en su mano, en su mano derecha, lo cual es una pinche aberración, pero se lo puedes poner ahí, como si estuvieras sujetando el, el cañón, y hace que se vea, se vea bien, de nuevo, este, tiene una transformación buena, de hecho, este, pues no se transformaba en la película, y se sacaron un modo de la manga, eso también es digno de aplaudirse a los diseñadores, por ahí de Hasbro y demás, y, en cuanto a colores, headscope, tiene light piping y demás, es un muy, muy, muy buen molde, que te lo recomiendo ampliamente, y pues ya, forma parte de este, top 5 de, de Shockwave, Shockwave, The Dark of the Moon, Voyager Class, es bastante bueno, y aquí es donde me falta uno de los moldes, tratándose del Commander Class, que la verdad no me gusta mucho, con este tengo, más que suficiente, entonces, pasamos a la posición número 4, en la número 4, tenemos a, en la posición número 4, tenemos a, el Voyager Animated, este wey, es la mamada, porque lo tengo en estos colores, porque pues así salía en la serie, existe un repintado color morado, pero pues con este, la verdad me doy por bien servido, este, este pinche Shockwave, tiene la peculiaridad de que, se trata de, vamos a ver si, podemos cambiar esta madre, vamos a ver, bueno, ya lo revisaremos, pero vamos a, vamos a ver si lo puedo cambiar, fuera de cámara, si podía, nomás que me puso nervioso, en la cámara, este wey, si te fijas, ahí está la cara del Strongarm, y este, este es uno de los rarísimos Double Agents, como lo fue en su momento, el Punchy Counter Punch, donde pues se transformaba, en un Autobot, girando esta pendejada, este, o en un Decepticon, tenía por ahí la cara del Autobot, y podías extenderlo, hacer la cara del Shockwave, eso por si solo lo hace, un elemento medio raro, y algo no muy común, dentro de los Transformers, está totalmente articulado, el cabrón, tiene muy buen tamaño, de hecho está prácticamente, del tamaño de un, pues casi casi un, un Ultra Class, y demás, como lo fue Anime, ya sabes que Anime, les valía la madre de dos escalas, y tenía, tenía varios, este, varios moldes muy altos, hasta pasar de que eran Deluxe, y demás, no, el wey en cuanto a accesorios, pues cuenta con esta pendejada, que es este, su cañón, ya son las veces también de, de la grúa de, del wey este, de Stronger, y pues a nivel general, está, está bastante bueno este wey, y pues me gusta bastante, tiene buen tamaño, tiene buen diseño, no es este, no tiene los colores clásicos, del wey en Shockwave, digo que se puede arreglar, con el otro molde por ahí, repintado que existe, pero pues si tienes este color, está bastante bien, porque aparte si sale, en la serie animada, entonces, pues si, la verdad, no tengo cosas, más que cosas buenas, que decir, del Animated Shockwave, ocupando la posición número 4, y en si de toda Animated, por ahí tendremos también, algún top de Animated, próximamente, porque la verdad, es una de las series, que más me gusta, vamos a pasar a la posición número 3, pues si, esta no es ninguna sorpresa, saben perfectamente, que Alternators, es mi línea favorita, dentro de los Alternators, existen algunos, de los mejores moldes, de la historia, y dentro del, del top Shockwave, pues tenemos el número 3, Alternators Shockblast, este, pues si, fue Shockblast, no se trató de Shockwave, es este, mi figura, número 3, dentro de este top, por muchas razones, se transformó en un auto, escala, un Mazda RCX, este, este auto, como lo vimos en la review, sale en la película, de los X-Men, en la X-Men 2, es el auto, del pinche Magneto, y no, pues es espectacular, como todas las pinches, figuras de, de Alternators, la verdad, les los recomiendo, ve por cualquier molde, este, si vas por este pinche, Shock, Shockblast, con un Shockwave, la verdad, te vas a quedar bastante satisfecho, es muy bueno, tiene su, su cañón icónico, en plástico traslúcido, en la mano izquierda, y no, pues, que te puedo decir de Alternators, la verdad, sabes lo que opino de esta serie, son bastante, bastante espectaculares, en cuanto a accesorios, pues tienes que tomar en cuenta, que lo vas, tienes que encontrarlo con esta, con su, es parte del, del mofle y demás, hace las veces su pistola, no lo ocupa si tiene su cañón, y, pues tratando de ser un Alternator, tienes que ver que tenga las llantas, este, las llantas intactas, porque pues haciendo de hule, este, o de plástico suave, por ahí puede ser que se te, se echen a perder con el paso de los tiempos, este, el mío está en buen estado, la verdad, no le han pasado nada a las llantas, y me sigue gustando bastante, este pinche molde, todavía lo, lo agarro, lo transformo y lo vuelvo a dejar, como todos los Alternators, la verdad, este, si tiene oportunidad de hacerse alguno de esos moles, vayan por uno, convenzanse, es lo mejor que ha habido hasta el día de hoy, y dentro de Shockwaves, pues este güey ocupa la posición número 3, uno totalmente espectacular, pasamos entonces a la posición número 2, G1 ocupa la posición número 2, por bastantes razones, se trata de los primeros Leader Class, que hubo dentro de la continuidad Transformer, este, era de una compañía, que se llama Toico, este, este güey era licencia, no era oficialmente, de la línea Diaclone y demás, por ahí hubo varios repintados, del, del Shockwave, o el Robotman, no sé qué mamadas, donde pues te encontrabas a este cabrón, este, y lo vendían a ti en la RaderShack, de aquellos años, en un color gris, así medio pinchón, y este, y es, hay bastantes historias con este pinche molde, este es el único molde que en realidad, yo he tenido que ir a comprarle, este, bueno no, en realidad no, compré pedacería para mi armada de Transformer, y para este güey le compré el codo, porque el original estaba, el original estaba, estaba roto, el güey lo, lo compré con el codo roto, me costó una lana en aquel entonces, y este, pero no pude resistirme, porque venía con esta madre, esto es algo que tienes que buscar, si vas a tener a tu Shockwave, y este, y pues digo, la verdad está en muy buen estado, la manguera también es algo que tienes que ver, si quieres este, que, que Shockwave se vea, se vea bien, y pues buscar también, la parte esta del cañón, este, al mío le falta la, la cubierta de la batería, tiene electrónicos, el mío todavía funcionan los electrónicos, y por ahí, una vez me metí en una subasta, la cubierta y demás, y se, se fue a 35 dólares, se me hizo bastante dinero, por una pieza de plástico, y pues iba en busca de la, de la cubierta, no, pero si, encontrarlo intacto, sobre todo con la manguera, en buen estado como el mío, es un desmadre, este es el de los que te van a costar, un poco de más dinero, porque la verdad, este, si, aunque si hay muchos y demás, y hay mucha pedacería, que lo encuentres en, en tan buen estado, está medio complicadón, y el mío la verdad, está muy, muy bien cuidado, y todavía no lo encontré, con esta mamada, este, solamente me falta la batería, la cubierta, la batería, pero fuera de ahí, este, no hay ningún problema, este, siendo mi deceptico, mi favorito, y el que rollo recorraba, desde que era niño, tenía que estar en mi colección, de un modo o de otro, me valió madre, que originalmente, estaba todo, estaba quebrado, de hecho, está quebrada, la parte aquí, de la punta del cañón, por ahí, después que le hago, para que ya quede en orden, y demás, si no, no me importa, puedo soportar, que no tenga este pedo, puedo soportar, que no tenga la cubierta, pues todavía es transformable, y demás, y pues este es un molde, que todo fan de Shockwave, debe tener en sus filas, de un modo, o de otro, G1 Shockwave, ocupa la posición, número dos, y pues si, sé que es trampa, sé que hablar de Masterpiece, es comparar, este, las pulgas con el pinche perro, o ponerte a las patas, con Sansón y demás, pero no podemos negar, que este güey es perfecto, aquí en su, en su, su versión KO, este, la verdad, con la cual estoy bastante satisfecho, Masterpiece Shockwave, es todo lo que necesitas, está articulado, hasta la madre, toda la articulación, que necesitas, está en este güey, tiene un sinfín de accesorios, que la verdad, no voy a reparar, mencionarlos, porque son un chinga madral, te puedo decir, que tiene una mini versión, de él, tiene, este, pues la verdad, dos manos, para que lo tengas, este, como a veces salía, en la serie animada, tiene, chistes de calcomonías, aquí se puede ver, que las mías, pues ahí, como que no han existido, al paso del tiempo, batería baja, disculpen, tiene esta parte en medio, que este, pues semeja mucho, al, al, a el, la versión original, está articulado, lleno de, de, pues de accesorios, y demás, y no tengo más, que cosas buenas, que decir de este pinche, moldecudos a Hasbro, por haberlo diseñado, o sea la compañía, que lo hizo por ahí, en KO, porque la verdad, está bastante recomendable, que el que está lleno, es el KO, no, no es el oficial, y demás, así que, pues este es el mejor, no hay nada mejor, que este huey, disculpe por ahí, estamos atreviendo la batería, este, y pues si, la verdad, este, es todo lo que necesitas, de un Shagway, articulado, accesorios, y pues con el sello Masterpiece, que caracteriza, a estos moldes, no, entonces, pues vamos a, hacer el reconteo, ya para finalizar el video, tenemos al 1, tenemos al 2, 3, 4, 5, con el Dark of the Moon, 6, con el Beast Hunters, 7, 7, con el, con el pequeño, disculpe, con el pequeño, con Banner Wars, 7, 8, con Siege, 9, con Energon, dentro de la trilogía, de Unicorn, 10, con el Commander Beast Hunters, que ya de hecho ni salió, 10, 11, 11, con Cyber Battalion, 13, con el Ultra de Cyberverse, 14, con Warcraft de Cyberverse, y, 15, el último lugar, con la porquería, de Action Master, pues esto son todos, Shark Waves, este, ahí te dije lo que tienes que tomar en cuenta, por si te quieres saber de alguno de ellos, todos son la mamá, todos son recomendables al Chile, ve por el que quieras, en mi caso, pues es el deceptico en favorito, y pues el deceptico en favorito, de muchos, por ahí, muchas gracias por haber visto este top, la verdad, estuvo medio accidentado al final, y muy largo, vamos a seguir haciendo top, este, recuerda que, pues tengo por ahí varios moldes repetidos, si has visto mis reviews, algunos, si quieres que me aviente algún top, ponme en los comentarios, y por el momento, pues yo creo que esto es todo, esto es lo mejor de, de mis decepticons, todo mi, mi super santorial de Shark Wave, y pues esperamos que sigan saliendo nuevos moldes, para que, perdón, siga conociendo, siga creciendo por ahí la colección, del zurdo, cíclope, sin más, por el momento, un saludo a tu compa Mexico Lector, cambio, y fuera.